No me asuste el rival, aunque jugamos muy muy mal. Si quiere brillar, lo vamos a quebrar. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Otro gol de Topo Producciones! ¡Aquí comienza Corner y Gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Estoy rodeado de la gente más sabionda y preparada que hay en la pantalla de la televisión nacional para hablar de deportes. Y me estoy refiriendo a este... No, 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 de deporte, del único que existe. ¿Por qué hablas de deportes? ¿Existe algún otro deporte? Ah, fútbol de salón. Fútbol 5 y fútbol sala. Fútbol y fútbol cubano. Fútbol femenino. Para miembros, dice usted que... Pero es lindo de ir a ver, es lindo de ir a ver. Es lindo de ir a ver. Las cosas para los varones, los nenes con los nenes, las nenas con las nenas. Claro, va a haber cocina masculina después también en este mundo. ¿Qué quiere inventar? Ridículo. Voy a presentar a cada uno de los miembros de este panel y voy a empezar por aquella figura cargada de estrógenos. Esa mujer que ahora en la primavera ha provocado colisiones de camiones que se deslucan para verla. Que provoca ladridos silbidos con esos implantes mamarios de última generación. ¿Cómo estás, Fernando? Miembros, no es una pregunta, es una constatación. ¿Cómo estás? Satuda, satuda. Bueno, estoy muy bien. Estuve un fin de semana muy descontrolado. Pero realmente vinimos acá a perder la cara el lunes. Está poseída por Morones, por Frankie Morones. Por vos estás a verlo, no sé. Y Félix, estás otra vez acá, no vi ningún partido. No vi nada, no vi nada. No tuviste tiempo. No tuve tiempo. No viste nada, no sabés cuántos fueron, nada, nada. No tengo idea. La libido descendió un par de grados. No me acosté a tener despierto hace más de 72 horas. ¿Se estuvo inyectando la testosterona? Me estuve ando con la papa. Con razón. Siempre, bueno. Voy a presentar ahora y rápidamente para salir de este atolladero a una de las figuras más prominentes del periodismo deportivo de este país, que es el ingeniero Galarriaga. ¿Cómo está el ingeniero? Nos honra su presencia. ¿Qué fue de aquel Babi Fútbol cuna de nuestros futbolistas de hoy, de antaño y de hoy, con un director técnico bufarrón? No ahora. Este tecnicismo con pases de Babi Fútbol, con dinero, con padres que llevan a sus niños para saldrársela. ¡Y lo van a buscar! ¡Y mírenle partido! ¡Ah, terrible! ¿Qué pasó? Unos controladores. Pero no se entiende ese control. ¿A dónde va Galarriaga? Antes de que siga presentando, permítame decirle que Galarriaga sigue en sustitución de... Franklin Morones, que hace tres semanas que está desaparecido de su casa. Si alguien lo vio, la familia lo está buscando. Vamos a insertar un gráfico. Si ustedes ven a esta persona caminando por la calle sin saber dónde está, desorientado... Vestía una camisa celeste y el resto del cuerpo desnudo. Sí, si ustedes ven... Solo tenía una camisa. Si ustedes ven a esa persona, por favor, se comunican con Judith Arevalos o con la división de Necrópolis de la Intendencia de Montevideo para que lo pasen a buscar. Sí, tiene un baricocele con forma de ocho. Muy bien. Ahora volvamos al Ernesto. Quiero presentar a quien 100 lugares a dudas... 100 lugares a dudas no, porque usted está dando 100 lugares a dudas. ¡Se le murió la garganta de Ernesto! ¡Se le murió la garganta de Ernesto! Espere, veo que Fernanda está sin voz y veo que Damián Iván 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 está sin voz. Discúlpeme, no más calumnia sobre esta situación sentimental entre la compañera y yo. Y no le permito que diga... ¡Se contagieron a tos convulsas! No le permito que diga... Discúlpeme, decía, a miembro la vacunaron ya, la vacunaron como para tos convulsas y para todas las enfermedades. ¿De qué me viene a hablar? No tiene nada. No diga 100 lugares a dudas, porque parece que hubiera 100 lugares a dudas y es sin lugar a dudas una figura... Prominente del periodismo nacional y tengo la voz bien, cállese la boca, mocoso atrevido. Bueno, a lo presento Damián Álvarez Garrón, 100 lugares a dudas. 100 lugares a dudas. Un gran periodista deportivo. Buenas noches. Molar, el periodista que inca al diente en la noticia. Buenas noches, Julio César, el emperador de las estadísticas de Galarriaga. Se le va, se le va. Buenas noches a este sujeto, vamos a saludarlo una vez más. Buenas noches, mi dulce y tentadora miembro, el miembro internacional de la noticia, ustedes me permiten, tengo nuevamente, he vuelto a otra iniciativa, estoy sin escribir, estoy pasando por un bloqueo creativo, hace tres semanas que no escribo un libro, pero sigo con las iniciativas lúdicas de Editorial Garrón, la editorial que inauguramos recientemente. Son libros objetos. Son libros, exactamente, son libros para coleccionar y si el director me permite ir a tape, vamos con un pequeño texto. De a los mismos creadores de Match Pack, con el juego de cartas del fútbol uruguayo, llega otro entretenimiento futbolístico para toda la familia. Editorial Garrón presenta el álbum del fútbol uruguayo, ideal para practicar el juego de la tapadita fiscal. Todos tus ídolos están aquí en sobres coleccionables y que se venden por paquete. Como siempre, desde la figurita que pega mejor, la de Darío Rodríguez, a la que precisa más pegamento, la del Morro García, jugá ya con tus dioses deportivos en el Olimpo del Balompié Criollo. Apurate a comprar las figuritas del fútbol uruguayo antes que las contratistas las revendan por un valor 10 veces superior. Aquí está, lo pueden ver. Es coleccionable para sumarse a esta. Por cierto, le recuerdo. Sí, no, no digo pasar las figuritas porque bastante estuvimos con las cartas. No, 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 figuritas no, pero le recuerdo que sigue a la venta el juego de cartas del fútbol uruguayo, Match Pack. Aquí lo pueden ver. Si quieren hoy nos jugamos, si quieren sí. Una, 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 una. Muerte, súbita. ¡Muerte, súbita! ¡Muerte, súbita! ¡Muerte, súbita! ¡Muerte, súbita! ¡Canto yo! Noche y sustancias. 93%. ¡97%! ¡Toma! ¡97% la carta! ¡202! ¡Para, para, para! ¿Cuál tiene usted? No, no, no. Igual que usted no me hiciste. ¡Canto otro! Tienen otra categoría. ¡Canto otra! ¡Canto otro! ¡No, no! ¡Canta el que canta! ¡No, no, no! ¡Canto un hombre! ¡Son ustedes dos! ¡Canto popularidad! A ver. Popularidad, 72%. 13%. ¿Quién ganó? Diga su carta. El pato Aguilera ganó. ¡Pato Aguilera! ¡Espectacular! ¿Y le ganó a quién? A Julio Ríos. A Julio, dos pesos pesados. Bueno, las cartas y a propósito de las cartas. Yo sé qué hace el líder por ver en 13 más. A propósito de las cartas. ¿Cómo hago para tener una de las difíciles? ¿Molar? ¿La difícil quiere? Sí. ¡Confíe en Brocha Gorda! Brocha Gorda en esta fiesta, siempre pensando en el presupuesto de la familia, que si compra el budín o el pan dulce, no puede comprar el regalo para el niño. Porque hiciera un acuerdo comercial. Y Brocha Gorda tiene la edición especial pan dulce. ¿El qué? ¿El qué? La edición especial pan dulce Kinder. Kinder con sorpresa adentro. Miren. Lo abre. Se abre y adentro viene una carta. ¿Cuál es? Una carta salió Juan Carlos Schelza. ¿Difícil? ¡Difícil! Y cuánto poder extorsivo importante, muchas peleas. ¡Tú la escupas! Bueno. No la pudimos laminarte. Lo han escupido varios ya. Vamos a seguir con la información. Y el pan dulce aparte se puede comer. Si se animan, después del juguete se puede comer. ¿Quieren? No, no. ¿Quieren? El pan dulce dejo. Ni Dios lo permite. Se puede usar el cenicero. Mire, haga que dé cuenta que es un cigarros miembro. Miembro, haga que dé cuenta que es un cigarros miembro. Se puede usar el cenicero. Lo dejás ahí. No, es otro. ¿Qué está haciendo? ¿Estás pillando pan dulce? ¿Qué está haciendo? No, no. Bueno, bueno, bueno. ¡Ey, ey, ey, ey! Bueno. Otra acá. Por favor, otra acá. Por favor. Ya que estamos acá, que largamos todos los chivos, voy a presentar al chivo que es Gabriel Ricardito. ¿Cómo elegí de ese chivo? ¡Oh, para la! ¡Oh, para la! ¡Oh, para la! ¡Oh, para la! Yo también. Por favor. Tengo un problema. Tengo una bala en cada axila. Por eso me sale plomo de abajo de los brazos. Es un olor realmente feo. Lumenia axilar. ¿Por qué se ríe? Tengo plomemia axilar, como dijo Galarriaga. Con la enfermedad también de fracrimolones. Es muy feo eso. Tiene la plomemia axilar. Mira, mira usted. Y ahora que estamos ya con... Ya que largamos todos los chivos, vamos a mismo presentar un nuevo avizador. Tengo lágrimas en los ojos de esta publicidad que me emocionó tanto. ¿Usted se compreía una rifacargo? Por supuesto te duran como seis meses. Bueno, hacemos la entrega inicial. Entonces, porque con Judith recién estamos arrancando esto. ¿Usted va a pasar un sorteo? Porque tengo una niñita que se está quedando en casa, colombiana. Que si a usted le parece... Eso pasa como un mes y medio. Bueno, ¿qué importa? Los chistes no caducan. ¡Se le cae la lágrima! No llore. ¿Qué pasó? ¿Le agarró mi plomemia y se le cae la lágrima? Que chique la tristeza del sábado el higo pasado. ¿Qué tristeza? Hola, alegría. Hola, alegría. Bueno, Rifa a cargo de la camioneta. Que después de mil kilómetros aún siguen con todas las piezas más o menos donde estaban de fábrica. No prensa que cambia el aceite, porque a los 5 mil kilómetros tiene que comprar otra. Claro, cambie todo. Si va a cambiar el aceite, cambie todo. Cambie todo. Ya que estamos... Mucho más práctico. Pero en China es casi barata y es casi linda. Ahora sí.